Oye malvado, la verdad no venía contigo, pero como ya vi el humorcito que se carga Santiago que no se recupera todavía de lo del corona, pues ¿cómo vas? Sigue malito todavía el chavo, imagínate. Enséñale de fútbol, por favor, a alguien que haga algo para esto. No lo soporto ya. A ese viejito le falta el chocolate abuelita en la mesa y ya trae la bufanda, las manos artríticas. Hazme el favor. ¿Te hace falta que te toman aquí en la oficina un, como de los que hay para los niños chiquitos en los restaurantes? No hay albercas de espuma, para meterlo de vez en cuando, si le juega un ratito. Debería poner una alberca de pelotas. Lo bueno que tiene tema para escribir, no está escribiendo sobre los 10 años de Messi, entonces ahí se puede refugiar un poco. ¿Y tú sobre qué has escrito? Ya vi que estás diciendo que Ronaldinho no entrega resultados, que no se ha visto su efecto. ¿Cómo puedes exigir eso? Cuando tú llevas un mes aquí, fútbol que arde, no pasa de los mil views. Hazme el favor. Si nos vamos a exigencia de resultados... No es lo mismo, digo, yo soy alguien que viene de provincia y que está empezando a labrar apenas su camino, y Ronaldinho ya la rompió en el Barcelona, ya la rompió en el Milan, ya la rompió en el Atlético. Tú vienes de provincia. Sí, yo vengo de provincia, yo soy un don nadie, a mí nadie me conoce, pero Ronaldinho, ¿cuánto gana? ¿Cuánto le están pagando? Lleva cuatro puntos, querétalo, desde que llegó, bueno, digo, no es todo culpa de Ronaldinho. Pero también, ¿qué ha ganado Nacho Ambriz? Pobre Ronaldinho, él siempre decía, equipo al que voy, es campeón. Se ve que no conocía a los gallos blancos de Querétaro. Sí, por supuesto, y además Ronaldinho en sí no tiene la culpa, ya hice la frase, no tiene la culpa el híbrido, sino el que lo hace compadre. O sea, también aquellos ilusos que pensaron que Ronaldinho iba a llegar a Querétaro y Querétaro iba a estar en los primeros lugares, no traía ritmo. Seguramente Ronaldinho ya ha notado, y no me refiero al campo, las queretanas han de estar que se mueren por él. Sin duda, pero fíjate que la prensa se ha visto lenta, ya no ha visto ninguno de paparazzi, ninguna foto de Ronaldinho fuera de lugar. No sé si también esté en el acuerdo, en el contrato, que la prensa no puede ser. Yo lo único que te voy a decir ya, antes de irme, es que si a Ronaldinho le hacen caso, es la demostración universal de que las mujeres son unas interesadas. No hay manera de que te guste Ronaldinho, de no ser por eso. Estoy de acuerdo, Marco. Con la pelea en la sangre. Desde niño supo que los suyos serían las patadas. No las del fútbol, sino las de las artes marciales. De nariz pronunciada y mal encarado como pocos, el niño Zlatan encontró su primer amor en el taekwondo. Lo suyo fue siempre la pelea. Mientras aprendía en el tatami, Ibrahimovic...